Muy buenas a todos, aquí estamos en otro episodio de aquellos maravillosos juegos y en esta ocasión vamos a hablar de una de las maravillas con las que nos obsequió DataEast, una compañía japonesa en el año 91. Hablamos de Joya Mac Caveman Ninja, es un juego de plataformas que salió para varias consolas, entre ellas la Super Nintendo, que es la plataforma en la que yo lo probé y en la que a día de hoy lo tengo en mi colección. Este título nos cuenta las aventuras de Joya Mac, dos hermanos trogloditas que viven en un poblado y que un día tras llegar de sus desventuras y sus aventuras cotidianas se encuentran con que han desaparecido todos los niños y todas las mujeres de su poblado natal. Estos cómicos personajes de pelo verde y pelo azul respectivamente tienen que ir avanzando por distintas fases que están culminadas por un boss final que suele ser un gigantesco dinosaurio o algún animal estilo mamut de la época. Según vamos avanzando nos vamos encontrando con distintas armas desde el garrote con el que empezamos hasta unas ruedas de piedra giratorias, unos bumerán o unas bolas de fuego. La jugabilidad de este juego es exquisita, no es de gran dificultad y cualquiera se hace rápidamente a su manejo. Joya Mac tuvo dos secuelas para las plataformas domésticas y una tercera y exclusiva para las arcades. Es un título que seguramente muchos guardamos con cariño ya que sus personajes tenían un carisma especial. Con esto me despido, espero que os haya gustado el vídeo. Como siempre seguimos en contacto en las redes sociales y nos vemos muy prontito en el siguiente vídeo. ¡Hasta la próxima!